Sí, soy pintor rotulista. ¿Y ahorita cómo está la situación? No, pues está muy duro. No hay trabajo y pues tiene que uno salirle a buscar algo. No, y grandes. Pero igual aún todavía depende de... Sí, sí. Pues andar, trabajar. Pero como no hay trabajo, pues me salgo a buscar lo que hay. Pues poquito, sacamos poquito, perdido. ¿No es menos al diario? ¿Cuánto se lleva? Pues unos 150 pesos. 350, 350 al kilo. ¿De qué colonia es usted? De la Roma. ¿De la Roma? Pues pintura en general de casas, barandales, rótulos, dibujos. ¿Era indivíduos? No, dependiente. ¿Independiente? Sí. Pues camino de seis horas, seis horas al día, cinco. ¿Cómo se trabajó? Sí. Sí. ¡Gracias!